Música Bésame bien He cerrado tanto tiempo Y ya no quiero que vuelvas Yo confiaba por el que suelo Las lindas de mi corazón Vete, ya no quiero verte más Vete, me haces mucho daño Vete, conmigo no tengas más Vete, no me haces nada, no me haces nada Te traigues toda mi vida Me dejaste con heridas Pero ahora mi corazón Están en busca de otro amor Vete, ya no quiero verte más Vete, me haces mucho daño Vete, conmigo no tengas más Vete, conmigo no tengas más El máximo subidor Pesadilla De Moisés Revilla Vete, conmigo no tengas más 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 Vete, conmigo no tengas más